Hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un smoothie o un licuadito súper súper rico. Yo acabo de llegar de correr del parque, me fui a correr unos 20 minutos y hace un calor horrible, así que no se olviden de usar siempre su bloqueador social solar. Y hoy les traigo una receta súper rica, es un smoothie verde. Y vamos a pasar a los ingredientes. Los ingredientes son espinaca bebé, 4 kiwis, frutas extras, estas son las que me quedaron en el desayuno, una taza de leche de coco, yo estoy usando de esta marca, la marca Silk, miel, después de la miel también vamos a estar usando semillitas de chía, una cucharada grande, y todos estos ingredientes los vamos a pasar a la licuadora. Vamos a pasar con nuestra lechita. Vamos a pasar con nuestra lechita. Gracias por ver el video Es muy delicioso, miren este verde espectacular Les pido, yo espero que les haya gustado este videito No se olviden de suscribirse al canal para más recetitas súper ricas y rápidas Bye